Y este es el gol que definió la historia, jugada que elaboraron Mondaini, Narváez por derecha, Mondaini pasó con un tubo, Arribas metió el centro, no la pudo sacar el patón Guzmán y así estaba Bolaños para empujarla y dar un gol muy importante para terminar con el invicto de Tigres en condición de visitante, no había perdido en ninguna de sus salidas el equipo de Ferretti, Bolaños siempre entre los mejores anotó el gol que fue el del triunfo, se equivocó Guagua en la acción posterior, se la robó Rafael Sobis que casi no la tocó en el partido, enganchó, metió el centro, Guerrón el cabezazo del ecuatoriano y la atajada espectacular de Esteban Drer para evitar lo que era el empate, un gol de visitante que la serie pudo haber quedado de otra manera, fue de lo poquito que consiguió un ataque Tigres.